Bienvenidos a Ovocasa, donde producimos un aceite de oliva virgen extra de altísima calidad con la más alta tecnología y producimos un zumo de aceituna recién exprimido de 100% arbequina y a lo cual os invitamos encantados. Terracor es una empresa productora de fruta y hortaliza que gestionamos 300 hectáreas de cultivo, 40 de frutales y el resto de hortalizas, en donde producimos producto de temporada y para consumo local. Bodega José Luis Ferrer es una empresa familiar que empezó nuestro bisabuelo en 1931. Desde entonces, bueno, nosotros trabajamos con las variedades autóctonas, con mucho cariño a esta tierra, a Mallorca y estar en las mesas de las mallorquines y las que quieren al producto mallorquín. Productodeaquip.com nace como la plataforma de venta de online de producto local mallorquín más ambiciosa del mercado. Casi 4.000 productos desarrollados con última tecnología informática para ofrecer al cliente la mejor experiencia de consumo. Compra lo que quiere, cuando quiere, en la cantidad que quiere, solo paga una vez y solo recibe un envío con toda la compra. No hay nadie que ofrezca tanto en venta online de producto local. No hay nadie que ofrezca tanto en venta online de producto local.